¿Cómo se ha convertido en el dios cristiano? Si hasta no hace muchas décadas atrás, las principales sociedades occidentales y las relaciones humanas que las construían se entendían a partir del dios cristiano, hoy pareciera que la célebre frase utilizada por el filósofo alemán Nietzsche, «Dios ha muerto» cobra cada vez más sentido. No desde el punto de vista de la mortalidad de Dios, que ya Aristóteles reconocía su ser inmutable, sino de una sociedad que prescinde absolutamente de Dios al momento de entenderse, proyectarse y construirse a sí misma. Las grandes catedrales como signos de sociedades y culturas cristianas ya no son el corazón de la ciudad, y mucho menos de las culturas. Occidente hoy se entiende y se siente cómodo sin Dios. Ciertamente el Evangelio de Cristo, con sus exigencias morales, le es fastidioso. En un par de generaciones se ha creado un abismo cultural de cómo entender el mundo y la vida. Pienso en cuántos abuelos no comprenden las decisiones de sus nietos, y viceversa. Ante una realidad como tal, para muchos cristianos fieles viene el desánimo. Vivir en la desolación, añorando un tiempo pasado que supuestamente fue mejor. También puede suceder una suerte de aislamiento social. Vivir el cristianismo de manera oculta, sin intervención alguna en la sociedad, como si vida personal y vida social fuesen dos realidades paralelas. Otra opción es la de confundir evangelización con confrontación. Es decir, vivir ante la sociedad en esa dialéctica de la defensa apologética de la fe y del ataque moralista. Como si evangelizar fuese estar contra lo otro, con la obligación de convertirlo. ¿Por qué digo todo esto? Porque ante esta realidad sociocultural y ante estas posibles actitudes, Cristo nos regala el Evangelio de este domingo, en el cual el símbolo de la semilla tiene tanto que enseñarnos. Lo primero de lo cual nos habla la semilla, la siembra y la cosecha es de paciencia, calma, tiempo. El reino de Dios que está presente en este mundo no es una cuestión de producción que nos ha llevado a vivir frenéticamente, sino una cuestión de amor que responde a procesos humanos en el corazón de cada persona, no a ecuaciones económicas. Procesos humanos donde después de la chispa inicial, el amor exige conocer al otro, discernir y libremente tomar decisiones. En el amor, quien actúa de modo apresurado normalmente se equivoca. El testimonio de fe y las enseñanzas de los padres, de los abuelos, de los catequistas, la predicación de sacerdotes, la labor de las religiosas, es decir, toda la obra de evangelización de la Iglesia, no da fruto inmediato, sino que requiere tiempo. Y eso exige calma y paciencia. Jesús nos habla también de confiar en la semilla, es decir, en el Evangelio. Confiar en esa capacidad de vida que tiene la semilla encerrada en sí misma. El reino de Dios no depende de nosotros. A nosotros se nos pide sembrar y confiar que con el paso del tiempo, inevitablemente esa palabra de Dios dará su fruto, porque es buena semilla. Recordemos el último mandato del Señor. Ir al mundo entero y predicar el Evangelio. No fue ir a convertir el mundo entero, ni mucho menos a combatir el mundo entero, sino a predicar el Evangelio, confiando que el Evangelio, la mejor semilla de todas, engendra a su debido tiempo, vida. Dice el Señor, la tierra va produciendo frutos sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la ciega. Jesús, como buen sembrador o agricultor, confía en la tierra. Esa tierra es la humanidad, cada persona, creada a imagen y semejanza de Dios. Es precioso ver grandes vergeles y producciones frutales en tierras pedregosas como son las de Israel. Hay países en los que confiados y abnegados agricultores siembren y cosechan frutos en el desierto. Hermanos, nunca dar por perdido a nadie. Nunca. Por muy difícil que parezca que el Evangelio ha sembrado en el corazón de tal o cual persona, hijo, familiar, amigo, de fruto, Dios confía en esa tierra, en esa persona que Él ha creado, la ama y la cuida, y por ello nosotros también. Paciencia. Y recordemos la casi risueña frase de Jesús en el Evangelio de este domingo. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado a la sierra. El profeta Ezequiel, en la primera lectura, presenta el reino de Dios como un gran cedro plantado en la montaña más alta de Israel. Un cedro magnífico donde toda clase de aves anidarían y todos reconocerían la grandeza de aquel árbol. Es una bonita imagen, pero propia del Antiguo Testamento. Mostrar a Dios y su reino grandioso, imponente. Eso es muy humano. Así son los poderosos de este mundo, con el anhelo de que solo su rama den sombra a todos y a veces con la ambición de que sus brazos, de que sus ideas gobiernen a todos. El mensaje de Jesús es tan distinto. Nos dice ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Como un grano de mostaza. Un simple y común grano de mostaza que en aquel tiempo y todavía hoy crecía libremente en las laderas de los cerros o en los bordes de los caminos. A los humanos nos gusta visitar los cedros sobre las montañas. Turistas recorren el mundo para visitar sus maravillas. La montaña más alta, el palacio más grande, las pirámides. En cambio, el reino de Dios está en todas partes y a partir de la semilla más pequeña crece como una gran hortaliza, sin pretensiones de ser el único árbol, sino muchas grandes hortalizas en todos los lugares del mundo para que en la calidez de sus ramas todos puedan libremente encontrar co-hijo. Hermanos, que la sociedad occidental contemporánea se construya desligada de Dios duele, preocupa, pero no quiere decir que Dios esté muerto, sino que Él y su reino de amor están presentes. Para verlo se requiere pureza de corazón y oración. Nunca perdamos la esperanza. Dios confía y ama a la humanidad y su palabra, la que debemos anunciar, es buena semilla. la tierra va produciendo frutos sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Amén.